Vamos a requerir, vamos a abusar un poquito de la amabilidad de todos ustedes, vamos a requerir la presencia de un amigo nuestro, que espero como verán de los veteranos, que es Manolo Carnero, que ha salido muchísimos años de fiesta, que también hemos disfrutado todos nosotros con él. Entonces quisiéramos que nos acompañara y dedicarle a él una lucha de fiesta. Va por ti Manolo. Manolo Carnero Manolo Carnero Y la cubriré la vena, que se entrega la ventana de todos ustedes, y la cubriré la vena, a conocer las malas, y a aquel negro que se vea, y a aquel negro que se vea, y a aquel negro que se vea lo que se vea. Manolo Carnero Y la cubriré la vena, que se vea lo que se vea. Manolo Carnero Y la cubriré la vena, que se vea lo que se vea. Manolo Carnero Y la cubriré la vena Y la cubriré la vena, que se vea lo que se vea. Manolo Carnero Gracias.